Secretos de los Famosos Joaquín Bondoni está emocionado y da a conocer algunos proyectos para este 2020. No cabe duda que el año 2020 le pintan de maravillas al actor, cantante y modelo Joaquín Bondoni, ya que se presentó en el Live de TV y Novelas, donde develó varias sorpresas y compartió cuáles son sus proyectos para este 2020 después de un 2019 lleno de éxitos. La estrella aseguró que está muy emocionado porque vienen muchas cosas bonitas, entre ellas una firma de autógrafos de su calendario morado. Y aunque no pudo dar más detalles al respecto, sin embargo accedió a dar una pista y reveló que estará en un escenario. Sin embargo no aclaró si actuará, cantará o bailará, aunque los fans esperan con ilusión que lance un disco. Además compartió que tiene otra sorpresa planeada para este mes, asegurando que la próxima semana tendrá algo muy importante para sus fans. Joaquín Bondoni confesó que este año tiene muchos propósitos y uno de ellos es aprender otro idioma, específicamente el italiano. Muchos fans ya se imaginan a Joaquín Bondoni hablando italiano. El jovencito cerró el 2019 e inició el 2020 con un proyecto muy significativo para él, ya que se convirtió en un empresario al lanzar su calendario. El artista contó que buscará la forma de expresar lo que le gusta y compartirlo con sus fans. Es un joven que ama el orden, por lo cual le pareció perfecta la idea de lanzar un calendario. Joaquín Bondoni además contó que todos los vestuarios de las fotos los eligió él y que están relacionados con cada mes. Él fue la parte creativa del calendario, pero contó con la ayuda de varias personas, entre ellas su hermana Renata, quien aportó algunas críticas y mejoras. Bondoni confesó que estaba muy nervioso y tenía miedo por la forma en que sería recibido su calendario, el cual ha sido un éxito rotundo y planea más fechas para venderlo en físico. El actor celebró el 6 de enero, el Día de los Reyes Magos, una tradición que significa mucho para él degustando un chocolate y una exquisita rosca de reyes. El famoso compartió lo mucho que significa para él esta fecha desde que era un niño. Que sea siempre la unión de la familia, que sea una bonita vibra más que nada en mi caso. Cada año en mi familia nos reunimos y me emociona mucho la Navidad. Compartió Joaquín Bondoni y relató que cuando era niño, él y su hermana dejaban nueces, agua y paletas para los Reyes Magos y sus animales como agradecimiento. Además, hacía algunas travesuras para que no le saliera el muñequito y evitar tener que dar los tamales del 2 de febrero. Sin embargo, en esta ocasión no se salvó, ya que le salió el muñequito, por lo cual agradeció por las bendiciones que tendrá durante el año. ¿Y a ti qué te parece la reacción de Joaquín Bondoni hacia el muñequito de la rosca? Déjanoslo saber en los comentarios. Adiós. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Esto fue Secretos de los Famosos. Soy Carla, hasta el próximo secreto.